Más de vea que tenemos, no sé la que ya, que ya no lo voy a hacer. Bando a sol por Navarra, camino de Andalucía. Bando a sol por Navarra, que sale de la garganta. Y un canteo por tu bella Esa bebé a la canta Y un canteo por tu bella Y como quieres que te haga Y como quieres que te haga La hueltecita que te vivo de mí Y tengo a esta virgulana Que la dueña de corazón Qu metal que te haga La hueltecita que te haga Esa creña que te haga Si tuấp de tu bella Y las 씨가 screen Target sacril Y como quieres que te haga Y como quieres que te haga ¡Aquí!